¡Ojalá con las palmas en el Día de los Santos, Juanita! Hoy por ser el Día de los Santos, te venimos a cantar Qué linda está la mañana, que te vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarse El Día en que tú naciste, Juanita, nacieron todas las flores Y en la vida del bautizo cantaron los mis señores Venimos todos con gusto y amaneciendo Y a la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! De las estrellas del cielo, tienen que aguacarte dos Una es para saludarte, la otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Y hoy por ser el Día de los Santos, te dejamos felicidades Hoy, oyes y mariachis, hoy te vengo a saludar Y hoy por ser cumpleaños, te venimos a cantar Con muchísimo cariño Fuertes los aplausos más fuertes para ella Ahora sí Este es el momento de la resistencia ranchera Tiene usted que bailar corridos mexicanos hasta que baile con la última persona Vamos a llamar a los vecinos también para que baile con usted Y tiene que rendir hasta la última nota ¿Va a poder bailar usted? Va a ser lo posible Va a ser lo posible, ¿eh?